Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. Con toda la Iglesia, celebramos hoy la solemnidad de todos los santos. Hoy recordamos no solo a aquellos que han sido proclamados santos a lo largo de la historia, sino también a tantos hombres y mujeres que han vivido su vida cristiana en la plenitud de la fe y del amor, en medio de una existencia sencilla y oculta. Celebramos esa santidad que tal vez no se manifiesta en grandes obras o en sucesos extraordinarios, sino la que sabe vivir fielmente y día a día las exigencias del bautismo. Una santidad hecha de amor a Dios y al prójimo. Los santos no son personas extraordinarias. La santidad no está reservada a unas pocas personas extraordinarias. No es un atributo exclusivo de persona perfecta, aceptas, mártires o místicos. Los santos son personas normales como ustedes y yo. También tienen sus defectos, sus límites y sus debilidades. Convertirse en santo no significa necesariamente realizar grandes hazañas o poseer carismas excepcionales. Ser santo significa hacer las cosas ordinarias con amor. Significa amar a Dios y amar al prójimo. Por esta fiesta la Iglesia nos invita a meditar las ochas bienaventuranzas, según San Mateo. Dichosos los pobres en el espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los puros de corazón, los artífices de paz, los perseguidos, por la causa de la justicia. La felicidad no está en tener o en convertirse en alguien. No, la felicidad verdadera es estar con Dios y vivir por amor. Quien está con Jesús es bienaventurado, es feliz. Al celebrar esta fiesta podemos preguntarnos de qué sirve para nosotros hoy esta solemnidad de todos los santos. La mente de esta fiesta es suscitar en nosotros el gran deseo de ser como los santos, felices por vivir cerca de Dios, en su luz, en la gran familia de los amigos de Dios. Ser santo significa vivir cerca de Dios, vivir en su familia. Esta es la vocación de todos los cristianos e incluso de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. El ejemplo de los santos es para nosotros un estímulo a seguir el mismo camino, a experimentar la alegría de quien se fía de Dios, porque la única verdadera causa de tristeza y infelicidad para el hombre es vivir lejos de Dios. Pero, ¿cómo podemos llegar a ser santos? Para ser santo es necesario, ante todo, escuchar a Jesús, seguirlo y imitarlo, sin desalentarse ante las dificultades. Por tanto, cuanto más imitamos a Jesús y permanecemos unidos a Él, tanto más entramos en el misterio de la santidad divina. En la medida en que acogemos su propuesta y lo seguimos cada uno con su circunstancia, también nosotros podemos participar de su bienaventuranza. Cierto, la santidad exige un esfuerzo constante, pero es posible a todos, porque más que obra del hombre, es ante todo don de Dios. La experiencia de la Iglesia demuestra que todo forma de santidad, aún siguiendo sendas diferentes, pasa siempre por el camino de la cruz, el camino de la renuncia a sí mismo. Las biografías de los santos presentan hombres y mujeres que han pasado por la gran tribulación. Se lee en el Apocalipsis y han lavado y blanqueado su vestidura con la sangre del Cordero. Solo con la ayuda de Dios podemos llegar a ser perfectos santos. Que la Madre de Dios, Reina de los Santos y Puerta del Cielo, interceda por nuestro camino de santidad. Y por nuestros seres queridos, que nos han precedido y han partido y ha para la Patria Celestial. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén.